Imagina un mundo en el que una sola explosión pudiera borrar civilizaciones enteras, dejando atrás solo un rastro de destrucción y muerte. Cuando pensamos en eventos catastróficos como este, nuestra mente suele ir directamente a las bombas nucleares o de hidrógeno. Y con razón, ya que son las armas más poderosas que los seres humanos hayan creado. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que hay algo aún más devastador que una bomba nuclear? Algo que tiene el potencial de no solo destruir ciudades enteras, sino también contaminar vastas áreas durante muchos años. Estamos hablando de la bomba de cobalto. La idea de una bomba de cobalto fue propuesta por primera vez por Leo Sillord, un físico húngaro que desempeñó un papel crucial en el desarrollo de las armas atómicas. Sillord, quien había advertido a los estadounidenses sobre los posibles peligros de las bombas nucleares, estaba profundamente preocupado por los efectos devastadores que estas armas podrían tener en la humanidad. Entonces, ¿qué es exactamente una bomba de cobalto? Básicamente, es un arma nuclear diseñada para maximizar la cantidad de lluvia radiactiva que produce. La bomba contiene una carcasa hecha de cobalto, que, cuando se expone al intenso calor de la explosión, se transformaría en cobalto, 60 altamente radiactivo. La lluvia radiactiva resultante sería devastadora, causando una amplia contaminación del aire, agua y suelo. La erupción más significativa creada por el hombre en la historia ocurrió en la Unión Soviética, donde se probó la Tsar Bomba. A pesar de ser detonada a 4 kilómetros sobre la superficie terrestre, la explosión hizo que las islas cercanas emitieran vapor y dejó la zona contaminada durante muchos años. Cualquier persona dentro de 100 kilómetros de la explosión habría sufrido quemaduras de tercer grado, y la nube en forma de hongo producida por la explosión se pudo ver a cientos de kilómetros de distancia. Es difícil imaginar el nivel de destrucción y devastación que una bomba de cobalto podría causar si alguna vez fuera detonada. Y aunque el desarrollo de tal arma ahora se considera ampliamente demasiado peligroso, siempre habrá aquellos que busquen el poder y el reconocimiento a cualquier costo. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿qué sucedería si alguien detonara una bomba de cobalto? Imagina un arma tan aterradora que se susurra en los pasillos del poder en todo el mundo. Un arma tan mortal que podría potencialmente borrar civilizaciones enteras, dejando atrás solo destrucción y contaminación radiactiva. Esa arma es el Torpedo Poseidón. El Torpedo Poseidón, también conocido como el Sistema de Estado Oceánico Multipropósito, es un arma rusa especializada que funciona como un DRAN, pero como un submarino. Documentos clasificados sobre esta tecnología fueron filtrados en 2015 y en 2018, Vladimir Putin confirmó que tal dispositivo estaba en construcción. Fue oficialmente nombrado, Poseidón, después de una votación pública, y en enero de 2023, se informó que se había fabricado el primer lote de armas. Pero el aspecto más preocupante de esta arma es la incertidumbre en torno al tipo de armas que llevará. Según información filtrada de un importante periódico ruso, podría ser potencialmente una bomba atómica. Esto plantea la pregunta, ¿por qué esta arma es tan aterradora entre otros líderes mundiales? La respuesta radica en el potencial de una bomba de cobalto. Cuando el metal cobalto 59 se agrega a una bomba termonuclear, se convierte en el arma de destrucción masiva más letal conocida en el mundo. La explosión en sí misma puede no ser muy espectacular y podría ser mucho más débil que las explosiones nucleares anteriores. Podría ser tan sutil que si estuvieras en los suburbios de Buenos Aires, por ejemplo, probablemente solo escucharías la explosión. Al menos inicialmente, es poco probable que sufras daños graves. Sin embargo, los neutrones de fusión de la segunda fase de la explosión transforman el cobalto en cobalto, 60 altamente radiactivo, que luego se extiende sobre largas distancias, lo que conduce a una grave contaminación de una zona significativa. No es de extrañar que el mundo esté preocupado por el impacto potencial del torpedo Poseidón. La incertidumbre en torno a su carga útil ha causado ansiedad entre otros líderes mundiales, y con razón. El potencial de destrucción y contaminación radiactiva es inmenso, y el mundo solo puede esperar que nunca se use esta arma. Los peligros de una bomba de cobalto son diferentes a cualquier otra arma conocida por el hombre. La amenaza de contaminación radiactiva puede durar hasta 105 años, con niveles de radiación 30 veces más altos que antes. La intensidad de la radiación y el tiempo que tarda en decaer es lo que hace que esta arma sea tan mortal. En comparación con las armas nucleares tradicionales, que generalmente resultan en una contaminación que dura solo unos meses, con un máximo de 5 años. Leos Seeger advirtió que el uso de esta tecnología podría conducir a la aniquilación casi total de toda la vida en la Tierra. Esto se debe a que la cantidad de cobalto, 59 necesaria para convertirse en cobalto, 60 podría cubrir toda la superficie de nuestro planeta. 30 bombas del tamaño de la Tsar Bomba podrían acabar con toda la vida en la Tierra, ya que incluso los refugios subterráneos no podrían mantener la vida durante más de 100 años. En tal escenario, las personas podrían sobrevivir bajo Tierra, pero nunca volverían a salir a la superficie en el momento de la catástrofe. Nunca volverían a ver la luz del Sol, y solo la siguiente generación tendría la oportunidad de comenzar a reconstruir la población del planeta. Sin embargo, es más probable que sus hijos tengan que iniciar el proceso de recolonización y reconstrucción del planeta. Se necesitarían 130 años para que los niveles de radiación volvieran a la normalidad, y se requerirían esfuerzos significativos para limpiar muchas áreas. Solo un número limitado de especies de plantas y animales resistentes sobreviviría en la superficie hasta entonces. A pesar de esto, algunos científicos mantienen la esperanza de que la naturaleza pueda regenerarse eventualmente, permitiendo un retorno a un mundo más vibrante y diverso. Afortunadamente, no sería una existencia completamente desolada y sombría para aquellos que sobreviven, ya que algunas regiones podrían eventualmente parecerse a sus estados anteriores. Los peligros de una bomba de cobalto no pueden ser exagerados, y la amenaza de tal arma no debe ser tomada a la ligera. En 1957, un grupo de científicos británicos llevó a cabo un experimento fascinante en Australia. Descubrieron que el cobalto 59, el metal que se puede utilizar para crear el arma más mortífera del mundo, no es tan potente como se creía anteriormente. Como resultado, los efectos esperados de una bomba de cobalto serían más débiles de lo anticipado y la construcción de tal dispositivo sería difícil. A pesar de esta noticia tranquilizadora, la posibilidad de un evento catastrófico sigue siendo una preocupación para muchas personas. La pregunta de si alguien, en algún lugar, está intentando crear esta arma de destrucción masiva sigue sin respuesta. Sin embargo, el costo y la dificultad de producir una bomba de cobalto hacen que sea poco probable que suceda en un futuro cercano. También es importante tener en cuenta que el cobalto 60 es un componente vital en muchas industrias, incluyendo la medicina. Sin él, habría consecuencias negativas para la sociedad. Sin embargo, el potencial mal uso de este valioso recurso con fines destructivos no puede ser ignorado. Por último, es importante recordar que incluso si se detonara una bomba de cobalto, no todas las áreas del planeta se verían afectadas por igual. La caída radioactiva sería distribuida de manera desigual, lo que significa que algunas áreas permanecerían sin contaminar. En conclusión, la perspectiva de una bomba de cobalto siendo creada es preocupante y poco probable. Si bien los riesgos asociados con esta arma no pueden ser ignorados, podemos consolarnos en el hecho de que la comunidad científica es consciente del peligro potencial y está tomando medidas para evitar su creación. Gracias por ver, no olvide darle me gusta, comentar y suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido provocador de pensamiento.